Buenas tardes doctor. Buenas tardes doctor. Buenas tardes licenciado. Licenciado le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? Fíjese que yo tengo dudas acerca de las fichas, solo para corroborar, para de ficha de bibliografía y de ficha de resumen, textual, de comentario y de paráfeles. Fíjese que se cortó la comunicación. ¿Podría repetir por favor? ¿Dónde me quedo? ¿O repito de nuevo todo? Es que mire, Leo, a ver si le respondo de esta manera. Se pide que los alumnos investiguen en cuatro fuentes, mínimo, ¿verdad? Pueden consultar más fuentes, pero lo mínimo son cuatro. Y se pide que edaboren cinco fichas. ¿Verdad? Ahí está definido qué tipo de fichas son. Entonces, no hay necesidad que hagan fichas, digamos, las cinco fichas de cada fuente. Ajá, exacto. Sino que ustedes deciden de qué documentos hacen ficha de resumen, de qué fichas hacen de bibliográficas, etcétera, ¿verdad? Ah, ya. O sea que solo es una de cada una, se podría decir. Una de cada una y de un documento hacen dos fichas, para que sean cinco en total. Ah, bueno. O si consultan, si consultan cinco fuentes, serían una ficha de cada una. Todas las fichas diferentes, ¿verdad? Ya. Gracias, licenciado. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Tienen alguna otra consulta, jóvenes? Sí, cuéntenme. Gracias. solo esperemos que se integren otros compañeros y comenzamos la clase ¿tienen alguna otra consulta con las? Licencia, una consulta estaba viendo que la compañera preguntaba de la creación de las 5 fichas al respecto de que eran las 5 fichas en base a los 4 documentos que nosotros consultábamos y aparte son unas citas que uno redacta dentro del texto o el ensayo, ¿verdad? Claro, eso estamos hablando de otra cosa porque aparte son la elaboración de las fichas que es como la preparación del material que después va a usar usted en el ensayo cuando usted me habla de las citas dentro del ensayo ya me está hablando del producto final de la investigación ¿verdad? en el producto final que es el ensayo usted va a usar las fichas puede usar los comentarios puede usar las citas bibliográficas las citas textuales en fin ¿verdad? Está bien, muchas gracias Bueno Lic, disculpe yo lo único que no entendí es que aparte de eso hay que hacer un ensayo Claro ¿y cuál es el problema? cuénteme Es de que yo vi que teníamos que hacer la investigación y todo para realizar la investigación redactar lo que investigamos y todo pero aparte de esa investigación junto con las fichas y todo hay que hacer aparte un ensayo Sí, claro Claro Miren ¿para qué va a servir que usted haga una investigación si finalmente no va no va a escribir el resultado de la investigación? No tendría ningún sentido La investigación es todos los pasos que usted da para conseguir información Ajá Y después eso usted lo debe escribir en un ensayo Si no sabe cómo hacer un ensayo ahí yo le subí en los materiales cómo hacer un ensayo cuáles son las características cuáles son las partes del ensayo Ah, ya, ya, ya Ya Gracias, licenciado Bueno Eso es igual como cuando un catedrático le dice miren jóvenes por favor investiguen sobre derecho penal y me entregan un trabajo Ustedes investiguen sobre derecho penal consultan varias fuentes y después tienen que escribir pues trabajo ¿verdad? Pueden llamarle un documento pueden llamarle una tarea pueden llamarle ensayo ¿verdad? Finalmente lo que ustedes le van a entregar al catedrático va a ser el producto de su investigación ¿alguna otra pregunta jóvenes? Si no vamos a comenzar entonces vamos a ver Gabriela tiene una pregunta acá dice ¿la investigación irá junto al ensayo o simplemente el ensayo no estimada compañera vea hay un documento que se llama que les indica cómo hacer el trabajo vean por favor lean los cuatro documentos que les subí les subí las instrucciones les subí la carápula les subí el cómo hacer el ensayo y también les subí un documento de cómo deben estructurar el trabajo la tarea en ese se señala que ustedes deben hacer todos los pasos y todos los pasos de par constancia después de eso entregan el ensayo el ensayo el ensayo es el producto final si ustedes solo me entregan el ensayo van a tener poca calificación por eso ahí dice que todos deben presentarlo en un solo documento todo estamos claros estimada Gabriela y Daniel David me pregunta para cuándo es por favor lea los documentos están en modo licenciado tengo otra pregunta por ejemplo si yo busco información en una revista o en un periódico yo lo tengo que registrar o sea registrar la información según las normas APA o sea ponerlo por ejemplo como por ejemplo en artículos de revista primero como va el orden pues como va el orden de que de las fichas del registro de información ajá en las normas APA usted estimada compañera estuvo cuando yo di la clase sobre normas APA si si entonces usted sabrá que se puede hacer desde el programa Word si si o sea ahora le estoy preguntando si como es por ejemplo en una revista que voy a buscar vaya por eso por eso cuando usted entra al programa Word en la parte superior donde dice referencias le pone artículo de revista y el sistema automáticamente le hace el orden ah ya bueno gracias ¿verdad? solo buenas tardes buenas tardes ah ya sí puedo utilizar las normas APA de la séptima edición la última edición es que yo he estado trabajando con esas sí lo que sucede es que una cosa es que usted trabaje con la séptima edición y otra es que su programa Word tenga la séptima edición normalmente va a tener la sexta o la quinta edición pero no hay mayores diferencias entre las versiones está bien gracias licenciado sí no no hay ningún problema ¿verdad? vean por ejemplo yo abro mi Word y se los voy a mostrar ahorita para que vean este para resolver dudas vamos a ver voy a dejar abierto el Word es que eso ya lo trabajamos de todos modos vean para que no no les cause problema les voy a subir a Módulo dos video tutoriales sobre el uso de Módulo desde la desde el programa Word vamos a ver aquí bueno ven la página acá de Word sí sí la ven sí licenciado sí bueno vean esta es la página Word ¿verdad? donde ustedes van a escribir aquí ascension site siempre por favor en la parte superior le ponen ensayo para que lo sepa que es verdad y eh como por ejemplo verdad este entonces en esta página ustedes ven en la parte superior dice referencias le dan click ahí y automáticamente les aparece APA aquí usted le da click y van a ver que aquí tiene la versión de APA dice sexta edición ¿verdad? a algunos es posible que les salga cuarta edición quinta edición sexta edición séptima edición no se preocupen por la edición lo importante es que sea APA ¿verdad? entonces para insertar citas por ejemplo la compañera hablaba de una aquí le dan click y después le dan agregar fuente esto ya lo trabajamos y aquí buscan libro artículo de revista artículo periódico sitio web documento web pero la compañera hablaba de artículo de revista artículo de revista autor digamos primero le ponen el apellido Pérez Pérez María el título del artículo se llama eh Derecho Penal el nombre de la revista se llama eh domingo año 2021 eh ¿de qué año es? ¿de qué página están? eh la página 10 ahí está ya ya ustedes ya equivocaron eso y aquí les va a aparecer eso pero ya entre las fuentes ustedes ustedes aquí van a encontrar eh aquí está miren del lado derecho está Pérez María Derecho Penal 2020 aquí le tiene ¿ven? es bien sencillo bueno estamos es bien sencillo usar las normas APA desde Word y así se evitan tener que estar haciéndolo manualmente bueno estamos ya con alguna otra pregunta jóvenes bueno vamos a ver entonces hoy vamos a trabajar los signos de puntuación pero desde la parte práctica se recuerda que en la última clase trabajamos los signos de puntuación lo hicimos desde la perdón lo hicimos desde la parte teórica ahorita vamos a trabajarlo desde la parte práctica pero antes de eso que va a ser es una invitación fíjense que el próximo sábado o sea pasado mañana van a dar este curso esta esta es una conferencia va a ser el sábado se llama redacción para abogados y notarios lo van a dar la licenciada Astrid Lemos ella es actualmente la decana de la facultad estructura y redacción de demandas y el doctor Nery Muñoz redacción de instrumentos públicos va a ser el sábado 27 de marzo de las 4 a las 6 de la tarde lo van a transmitir desde facebook de la facultad de ciencias jurídicas y sociales ahí está fac derecho y van a dar diploma de participación entonces quienes deseen pueden asistir no es obligatorio es totalmente voluntario bueno vamos con los signos de puntuación el punto indica el fin de una oración después de una abreviatura abreviatura separa oraciones que van en el mismo párrafo separa párrafos la coma separa elementos de una enumeración encierra aclaraciones antes y después de expresiones sin embargo sin duda lo obstante dos puntos señalan expresiones textuales inician una enumeración introducen un ejemplo o aclaración también se coloca luego del saludo en una carta los puntos suspensivos normalmente la gente dice los tres puntos suspensivos no son tres puntos suspensivos pero no se dice así son puntos suspensivos nada más al final de una oración no terminar en una enumeración incompleta o para señalar que falta un pacto veamos el punto y coma el punto y coma es una pausa más larga que la coma y más corta que el punto separa elementos de una enumeración cuando ya tiene comas por ejemplo aquí tenemos Álvaro lee cuentos y fábulas Javier cómics y poemas también se utiliza antes de sin embargo Teresa baila todos los días sin embargo los lunes va a la biblioteca el paréntesis sirve para añadir aclaraciones cuando estuve en Madrid de eso hace cuatro años visité el zoológico añadir datos como una fecha o lugar en Villa Robledo Robledo al paciente hay un colegio especial dar acotaciones en las obras de teatro Romeo con cara de alegría cuánto te quiero Julieta o comillas las comillas se usan para señalar las palabras exactas de otras personas el maestro dijo saquen todos los libros de lengua para indicar que una palabra es extranjera voy a escribir un email ¿verdad? entonces sobre estos signos vamos a trabajar entonces vamos a hacer el primer ejercicio se llama el poeta y las jóvenes vamos a dejar entrar a alguien que está aquí pidiendo bueno vean cuéntase que un poeta era asediado por tres jóvenes cazaderas continuamente un día ante tanta presión el poeta mandó el siguiente poema a las de ellas se los mandó sin puntuación para que ellas decidieran cuál era la puntuación ¿qué les había querido decir? entonces jóvenes vamos a trabajar ahorita por favor copien este poema y le ponen los signos de puntuación que ustedes consideren oportunos para que el poema tenga sentido recuérdense recuérdense que la respuesta de un poeta a tres señoritas que cada una buscaba hacer la elegida del poeta entonces por favor escríbanlo hago las anotaciones los signos de puntuación y después me dicen los que deseen participar de viva voz yo voy colocando los puntos que me digan pueden comenzar jóvenes y les voy a agradecer que me digan en qué momento terminaron para hacer el ejercicio aquí en el pizarro les recuerdo en el poema aquí estamos en una parte práctica la idea es que ustedes se ejerciten en el uso de los signos de puntuación entonces la idea es que ustedes le pongan los signos que consideren pertinentes a este poema a este poema y los colocamos en el pizarro Gracias. 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 Sí, licenciado. Es tres bellas, coma. Tres bellas, coma. ¿Qué bellas son, coma? Ajá. Me han exigido las tres que diga cuál de ellas es la que ama mi corazón. Punto. Listo. Si obedecer. Es razón, coma. Digo que amo a Soledad. ¿Algún punto ahí? ¿Es decir que no me voy a quedar con ninguna, licenciado? ¿O Soledad se llama una de ellas? Sí, Soledad se llama una de ellas. ¿Es Soledad, Julia? Ah, yo creí que hablaba de la soledad, de la soledad de estar solo. No. Entonces sería que amo la soledad, tal vez. Sí, sería Soledad, coma, por favor. ¿Coma? Luego no a Julia, coma, porque ahí ya mencionó a alguien más. Ajá. ¿Cuya bondad persona alguna no tiene? Ajá, ¿algún signo ahí? Y este... Coma. Después no tiene. Coma, sí, no tiene coma, porque ya no sigue una mayúscula. Entonces sería, sí, no inspira mi amor a Irene. Sí. No, ¿qué más? No inspira mi amor a Irene, que no es poca sueldad, ahí punto. Pero yo creo que falta una coma, vamos a ver, espérame. Voy a volver a leer. Dice, no inspira mi amor a Irene, que no es poca sueldad. Ah, en Irene, una coma. Ya. Vamos a ver. Tres bellas, que bellas son. Me han exigido las tres, que día de ellas, cuál es la que ama mi corazón. Si obedecer la razón, diré que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No inspira mi amor a Irene, que no es poca sueldad. Entonces, según su construcción, el poeta se queda con Soledad, ¿verdad? Soledad mujer, no Soledad en sentido de su altazón. Bueno, vamos a ver, voy a quitar estos, para que algún otro compañero o compañera participe. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien desea participar, jóvenes? ¿Licenciados, a una consulta, ahí no entrarían también, por ejemplo, el signo de exclamación y el signo de interrogación, me pregunto? Sí, claro, si usted desea, se los puede poner. Todos son los signos que pueden usar. Elic, disculpe, este, de otra forma quedaría diciendo que ama a Julia. Vaya, pero démelo pues. Ajá, tres, coma, tres, tres bellas, coma, tres, tres bellas, coma, que bellas son, punto y seguido. Me han decidido las tres, que diga de ellas cuál es a que ama mi corazón, punto y seguido. Me dice, permítame, tres bellas, que bellas son, me dijo punto y seguido, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, aquí vamos con mayúscula. Me han decidido las tres, que diga de ellas cuál es a que ama mi corazón, punto. Punto. ¿Qué más? Si obedecer es razón, diré que amo a soledad, dos puntos, no, punto y seguido. A Julia, cuya persona, cuya bondad, perdón, a Julia, cuya bondad, persona humana no tiene, punto. No inspira, mi amor Irene, coma, que no es poca su verdad. Vamos a ver. Según la propuesta del compañero, queda así. Tres bellas, que bellas son. Me han exigido las tres, que diga de ellas cuál es a que ama mi corazón. Si obedeceré razón, diré que amo a Soledad. No. A Julia, cuya bondad persona mala no tiene. No inspira mi amor a Irene, que no es poca su bondad. Sí, entonces, según la versión del compañero, la favorecida es Julia. Veamos qué es lo que... Vamos a ver, el escritor envió el mismo poema a las tres jóvenes, sin signos de puntuación. Él se reservó la versión final con su propia puntuación. Ahora veamos qué fue lo que escribieron cada una de las jóvenes. Entonces, solo voy a dejar entrar aquí a alguien. Veamos, entonces, Soledad lo leyó así. Tres bellas. ¿Qué bellas son? Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama a mi corazón. Por eso, si obedeceré razón, digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. ¿Ven? Soledad, entonces, ella se cree la afortunada. Veamos lo que piensa Julia. Tres bellas. ¿Qué bellas son? Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama a mi corazón. Si obedeceré razón, digo que ama a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. Ahora veamos cómo lo apuntó Irene. Irene dice, tres bellas. ¿Qué bellas son? Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama a mi corazón. Si obedeceré razón, digo que amo a Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no. No, aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. ¿Ven, jóvenes, cómo cambia el sentido con los signos? Ahora, ¿a quién de las tres se entregó su amor el poeta? Veamos cuál es su versión. Tres bellas. ¿Qué bellas son? Me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama a mi corazón. Si obedeceré razón, digo que amo a Soledad, no. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no. ¿Aspira mi amor a Irene, que no es poca su verdad. ¿Ven? Es otra puntuación y cambia totalmente el sentido. ¿Cuál es la enseñanza de este ejercicio? Que depende cuál es la puntuación que ustedes le dan a un texto. Así tendrá sentido para unas personas y no para otras. ¿Verdad? Por lo tanto, es importante que ustedes manejen el uso de los signos de puntuación. Veamos el ejercicio número dos. Por favor, lean este texto. En la parte derecha están las indicaciones. A este texto le falta que ustedes le pongan dos puntos. Falta que le pongan nueve comas. Falta que le pongan un signo, un ticoma. Y falta que le pongan un signo, dos puntos. Entonces, por favor, jóvenes, escriban este texto y posteriormente me indican dónde quieren colocar ustedes los signos de puntuación. Se lo voy a poner en este color para que sea más fácil de leer. Gracias. 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 Me avisan, jóvenes, cuando terminen y así hacemos la puntuación. Gracias. 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 No, no, no. Ahí el débil no. Ajá. Claridad que se descendía del desván hizo que pudieran ver los escalones. Punto. Tomado de la mano y coma. ¿Ahí? Ajá. Con Juan abriendo paso compartían sin saberlo la misma reflexión. Punto. ¿Quién les mandaría meterse en semejante lío? Punto. Ajá. No se puede poner punto después de los signos, tanto de interrogación como exclamación, porque ellos funcionan como punto final, o punto y seguido. Y de último, que dice... Y así no se puede. ¿A ver? Y de último, donde dice barandilla. Ajá. Punto. Bueno, vamos a ver. Al principio les pareció que... Fíjense que hay un pequeño problema con el uso de... Punto y coma. ¿En qué sentido usted usó el punto y coma, estimada Loma? ¿Qué? ¿En qué sentido usó usted el punto y coma, o por qué lo usó allí? Bueno, no tengo respuesta, pero les voy a explicar. Por favor, jóvenes, no confundan la coma con el punto y coma. La coma es una pausa dentro de una oración. El punto y coma lo que hace es separar oraciones. Les voy a... Para que sea más claro, les voy a indicar cómo quedaría el punto y coma acá. Quedaría así. ¿Es eso lo que usted desea hacer, estimada Loma? Para eso sirve el punto y coma. Por eso, yo les recomiendo no usarlo en ese sentido. Ya no pude respetar a la compañera, pero bueno. Este... Entonces... Ese... Ese no es... Esa no es la noción del punto y coma. Por favor. No, disculpe. ¿Podría ser al principio? ¿Les apareció que la unidad era total punto y coma? ¿Al principio? ¿En dónde me dijo? ¿Al principio coma? No, perdón. ¿Al principio? ¿Les pareció que la oscuridad era total punto y coma? ¿Podría ir ahí? Ahí sí, bebé. Sin embargo, poco a poco, una débil claridad que descendía del desbaño. Ah, es que ahí me pierdo, licencia. Bueno, está bien. Ahí sí está bien utilizada, porque si ustedes se dan cuenta, esta es una oración. Y a partir de acá, es otra. ¿Verdad? Ahí está totalmente separado. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más quiere participar, jóvenes? Bueno, parece que esta es una sección que no... Aquí tenemos, aquí tenemos entonces el texto ya corregido. ¿Lo pueden ver? Sí, lic. Aquí está ya con sus cambios. Sí, lic. ¿Ven el uso de los puntos, de los signos de puntuación? Son los que le dan sentido a la oración, le dan ritmo. ¿Verdad? Por eso es importante que usemos correctamente los signos de puntuación. Vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio número tres. Por favor, lean el texto. Mejor si lo copian. Y después, las personas que quieran ser voluntarios, con mucho gusto, hacemos la comprobación del texto. Te da la oración, la oación, el curso. Respiración, el curso no es para la presión. Y después, las personas que quieran ser voluntarios, con mucho gusto. Mejor si lo haces. El ejercicio número tres. La parte derecha está lo que hace falta, 7 puntos y 6 mayúsculas. La parte derecha está lo que hace falta, 7 puntos y 6 mayúsculas. La parte derecha está lo que hace falta, 7 puntos y 6 mayúsculas. La parte derecha está lo que hace falta, 7 mayúsculas. Un mes después, no, perdón, perdón. Me quedo con mi, ah, de donde es mi madre, punto. Me quedo con mi abuela y los hermanos de mi madre. Un mes, un mes, coma. En un mes, coma. Después, coma nuevamente. Mi madre va dos o tres días para ver a su familia y me lleva de regreso a casa, punto. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver, hoy nos vamos del pueblo. Todos los años, cuando llegan mis vacaciones, vamos al pueblo. Mejor dicho, a los pueblos. Primero vamos a sorolar, mis tíos y yo, porque ellos han nacido ahí también. Mi padre, todavía a este texto le falta, porque se siente que hay incoherencia, ¿verdad? Faltan, fíjense que faltan, en total son 7 puntos. Vamos, y aquí la compañera solo me dijo uno, dos, tres puntos, o sea, faltan cuatro puntos. Vamos a ver, ¿alguien más quiere participar, jóvenes? Bueno, vamos a ver entonces el texto. ¿El licenciado, perdón? Sí. Prácticamente sería en donde terminan los pueblos, ahí sería otro punto, punto y seguido. Vamos a ver, vamos a ver. Dígame otra vez, hoy nos vamos del pueblo, ¿verdad? Sí. Primero, dice llegan mis vacaciones, vamos al pueblo, y luego dice, mejor dicho, a los pueblos, punto. Ahí va, punto. Ahí va, ¿sí? Primero vamos a solo, ¿la? Mis tíos y yo. No, primero, mis tíos y yo, punto. Mis tíos y yo. ¿Qué más? Después de mis tíos y yo, punto. Mis tíos y yo, punto. O, no sé si esa como estaba ahí antes o, bueno, ahí va mayúscula, porque ellos han nacido ahí, también, mi padre, también, punto. También, punto. ¿En dónde pongo el punto? Después, ellos han nacido allí también. Después de la palabra también, punto y seguido. El punto va después de allí. ¿Allí? No, sí tiene razón la compañera, nacidos ahí, ahí, punto. Después también es el que va con mayúscula, mi padre. ¿Allí? También mi padre era de allí, punto. ¿Qué más? También mi padre era de allí, punto. y después de mi madre y los hermanos de mi madre ¿qué desea ir? bueno, vamos a ver entonces la versión ya corregida licenciado a ver, sí bueno, igual ya lo cambió pero donde decían los hermanos donde es mi madre ahí a punto después de dos semanas de mi madre también iba a punto pero ya lo había cambiado sí, es que estuve esperando pero nadie contestaba entonces por eso tengo de acá aquí tienen entonces el texto ya con los signos apropiados vean la importancia que tienen los signos de puntuación para hacer las oraciones breves aquí estamos usando oraciones breves eso le da ritmo a la redacción bueno, vamos a ver entonces trabajemos el último ejercicio vamos a ver, aquí estamos ahí tienen en la parte superior que le faltan cuatro puntos seis comas dos signos dos puntos falta un signo punto y coma y faltan un punto un signo de puntos suspensivos pero aquí vamos a trabajar entonces entonces por favor jóvenes pueden proceder ayer tuve tiempo para hacer muchas cosas dos puntos ir a nadar un rato coma leer una revista de cine coma leer una revista de cine coma hacer los deberes coma ir a casa de alberto coma ir a casa de alberto punto 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 gracias compañera su padre nos preparó una merienda riquísima punto su padre nos preparó una merienda riquísima punto su madre podría ser quizás dos puntos punto y coma ahí su padre nos preparó una mermelada riquísima una merienda riquísima punto y coma su madre estaba trabajando y iría punto 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 su madre estaba trabajando punto ¿verdad? mientras nosotros hacíamos un rompecabezas complicadísimo coma ¿qué me pongo ahí? complicadísimo coma Alec hoy es coma él estaba leyendo un libro dos puntos ahí le iría a punto y ¿ustedes deciden? dos puntos yo decido por dos puntos después de sombras cazadores de sombras punto debió de ser muy entretenido ¿cómo? no abrió la boca hasta que yo me despedí de él ¿qué? él él coma ahí es punto después de leyendo después de leyendo un libro licenciado no irían los dos puntos porque ahí está me dijo tal vez ahí sí irían los dos puntos me dijo entonces después de leyendo un libro quitar los dos puntos ahí porque arriba dice solo faltan dos puntos y ya colocamos uno en la primera oración es coma coma ¿en dónde? después del libro yo creo que sería puntos suspensivos no no abrió la boca coma ya nos pasamos de la cantidad de comas ahí ahí no va coma no abrió la boca hasta que yo me despedí de él porque ahí ya tiene un punto ahí no va coma exacto no diría ahí los puntos suspensivos compañeros no abrió la boca puntos suspensivos hasta que yo me despedí de él pregúntale para mí sí ¿en dónde? para mí sería no abrió la boca puntos suspensivos hasta que yo me despedí de él los puntos suspensivos no irían mejor hasta el final del texto ¿dónde? después de me alegro de que Alberto y tú sean tan buenos amigos y puntos suspensivos no porque dice me alegro de que Alberto y tú sean tan buenos amigos o sea es una oración y ahí la culminó ahí amigos sería los puntos suspensivos irían después de merienda riquísima van ¿dónde van amigos? bueno el párrafo licenciado los puntos suspensivos bueno bueno y vamos a ver la versión final así ustedes pueden hacer la comparación vean todas buenas lic a excepción de los puntos suspensivos exacto a excepción de eso casi le pegamos así es estuvo bastante bien ¿verdad? bueno entonces como ven jóvenes lo importante de manejar los signos de puntuación es que le damos coherencia al texto ¿verdad? y también le damos ritmo eso permite que podamos tener un texto más legible un texto que podamos entender ¿alguna otra consulta jóvenes? solo reconfirmando la página para entrar al curso que van a impartir los dos licenciados ¿cuál es? perdón ¿dónde cierto? perdón ¿qué página? no, no el link donde van a impartir los cursos los dos licenciados ah déjeme ver ahorita hoy les vuelvo a publicar ahí lo tiene es a través de Facebook el Facebook de la facultad bueno ¿alguna otra consulta jóvenes? si no es así entonces vean mañana empieza el descanso de semana santa ¿verdad? o sea ya mañana ya no hay clase ya no nos vemos como ustedes nos vemos como ustedes hasta el jueves 8 de abril ¿verdad? porque la siguiente semana es semana santa entonces deseo que hayan pasado que pasen una semana tranquila por favor no se expongan el coronavirus todavía anda ahí en todos lados tengan mucho cuidado y nos vemos después del descanso de semana santa el descanso que ya no hay se싶an y nos vemos